Le agradezco mucho, le doy gracias Tiene que ir hasta la casa ¿Dónde vas a llevar eso? Y ella anda cansada Yo estaba por el carro con la cosa de la anda ahí Vaya Ahí pongala bien y que no va a caer Pero no, yo le manejo a tu arro Día la vez que le gusta a Dios Aquel día me estaba diciendo a mí Sí, me gusta Chuy Hasta lo veo reflejado en usted Acordate, decía, acordate Más con esa barbita Me decía Camarón, cada vez que lo veo Yo pienso que ustedes Chuy Me decía Sí, sí, sí Él es el otro muchacho Y pues Si usted gusta darle las gracias ya A la persona que se lo manda Pues él se llama Leo Gracias a Leo Porque me está regalando esta ganada Y que Dios me lo bendiga Ok Y él de acá De Sevilla Este es el hermano de Netojeta Ah, de Quita A mí me dicen Getona por Del Garrobo Del Garrobo Hermano del Garrobo Y el hermano de la Silvia Ah, y de la Silvia también Ah, y de la Silvia también El cuñado O sea que este de Garrobo eran su cuñado Ah Ok ¿Ya están haciendo diálisis? ¿Para quitarme? No Todavía no No Sí Y ojalá que no llegue hasta allí Usted porque eso sí es Cuídese mucho Y alto Porque si no No se cuida Nadie lo cuida Y por el trabajo de la cañera Es que Este es un ejemplo de tantos Los que dicen Oiga, oiga, abuelito Que carro Los policías No, este se escucha como más suave No se escucha nada Y aquel Está más fuerte todavía Se van a caer las canastas Dice Lulú Se van a caer las canastas Se van a caer Cuidado Se van a caer No se van a caer No se van a caer Lo que ando Mirave Nayeli Vene, espere, espere Nayeli Mirave Tenés que Tenés que Llevársela hasta la casa Y si no Que vaya Julio O que vaya Sugar Porque Se la bajaba Y se la tenía que llevar A la casa Ella No, es que en serio Él cree que se va a hacer loco Y porque de allí Está más No está más Le vamos a preguntar La niadora Si no Que vaya a Sugar Niadora Ahí nos avisa Si ella la lleva Hasta la casa Niadora Usted viene Toda la tía No, no, es que Vamos a examinar Oiga Eso Pero sinceridad Vaya pues No lo compre Que fuera cuidándola Y atrás Y fuera ahí el traje Y que Bueno, entonces La de él, ¿verdad? No Ya, ya llevaron Ok, ok Muy bien La otra muchacha Está bien hinchada A los pies Mira Pero, pero Pero que sería Esa enfermedad Porque Sí, mire Estaba Cholo Además de no hay dinero De ayuda Es que la cañera Él es el hermano De todas las Era como Ah, sí Bastillo de la Dime al miro Yo porque era bien formido Era como Como Coco Como yo Más o menos Cholo Pero como Julio Pero Era como Julio O sea Que le hubiera gustado A la A la Fátima Le hubiera gustado Por la pantorrilla No creo No hay Pues sí había Hijo Había Había Yo me acuerdo Que había Juguetes 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 No hay El dinero Aquel que le dio Este Angelito Allá de México Ya lo entregó No, a usted Lo dio Yo me encargo De repartir Allá en México Cuando fuimos A Acapulco Hijo A usted A usted Le dio Era Dinero No, no, no A usted Lo dio Ya lo repartió Para Pupusa No me acuerdo Me acuerdo Yo me acuerdo Que a usted Se lo dio No Ahí me recuerdan Dijo usted No, usted Lo guardó En la cartera Y lo dobló Y dijo Yo me encargo De entregarlo Allá En San Salvador Me ayuda Digo En San Salvador Me ayuda Es que quería Darlo Para nosotros Yo le dije Que no Que muchas gracias Y entonces Yo me acuerdo Que lo dio A usted Y usted Lo echó En la cartera Dijo Yo le voy a entregar En San Salvador Les vemos los videos De Acapulco Vaya Es la otra Persona A la que le voy a traer La otra canasta Gracias a Leo Coca Me gusta Gracias a Dios Y a ustedes Que De la venda Para que les ayude A la gente Que más lo necesita Y Gracias por Pensar en mí Y que Dios Los bendiga a todos Gracias Gracias Ella es señora De elote También Vende el elote Y por qué no pasa por aquí O sea De allá Venden puestos O para bien Pero hasta Solo allá abajo No Porque subir hasta acá Yo aquí Por el río Estamos muy lejos No está bien Porque no le compramos A la doñadora Que pasa Y desde aquí Acabar A la doña Y yo pasó Y le hizo camarón Que quería Y le pilaron La lámina Ajá Usted vive ahí Por la cantina Y en la casa De la orilla Por Pablo de Mango Ahí pone pasa Lulo Cada rato No Pero el molino Ah no Ya no va Ya no va Ahí había un paso Acabar O que hasta el molino Aquí ya no va Por Lulo Por ese lado Vaya Bueno Ya sabe Y pues Esta es la otra Para la muchacha Que vende los frescos Pero como no Ah no viene todavía ¿Va a venir por ahí? Sí Cuando venga Se lo vamos a entregar Porque va a vender Por todo Está haciendo los frescos Sí Sí Quiero darle la gracia Allí al compa Leo Por ayudar a las personas Que en verdad Lo necesitan Y gracias por tener Ese buen corazón Por acordarse De las personas No solo de ellas Sino que de muchas En ayudas Siempre apoyadas Y gracias por siempre Darme esa confianza Y la amistad que me da Se lo agradezco mucho Y le deseo Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Bendiciones para su familia Compa Ese compa siempre está ahí Igual que Melvin Manano Sí Un saludo también Allí para Benjamín Juárez Y Dular Rodríguez Y que en los otros Me acuerdo Ah J.C. Sabaleta Ahí estamos Brothers Y Don Roberto Julio La mía que yo Feliz Navidad a todos Gracias Julio Mire como se mira Por el canal Mire como se mira Por el chileando Y se imagina Él siendo papá Igual que la norma Vi que como quien dice Ya quiero una Pero como así Norma en esos caminos Como pues ¿Será que se puede hacer un viaje en el carro Para ellos se lo va a dejar Porque la maquera que viene del Rosario Sí En el monstruo Sí, en el monstruo El monstruo El monstruo Pero Lulo El hielo ¿Quién lo hubiera comprado entonces? ¿Para qué van a dejar eso? Pero Lulo anda cansado En un solo Para ir a dejar en ese mismo Ah, es cierto En el mismo En el mismo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entonces Lulo Ustedes y Seco Vayan a hacer eso Y para que le ayuden A descargarlo Y el hielo Mire, ahí tengo la sandía Ya no sé dónde la pongo ¿A dónde están? En el quillo están ya Ah, pero ahí déjalo Porque tomo en este mazán ¿Ya están Lulo? ¿Ya están Lulo? Sí, a este Más separadito Hola No sé Supongo Que tal vez sí No, no, no No sé Hay bordones Hay bastones Armando ya rectificó bien La lista de ayudas Sí, hay, hay A ver En la caja que está ¿Y en qué momento Se ha entregado pues papá? Bastones Sí, de unos De tres Así o cuatro Algo así Solo nomás Tengo que ver Que eran de las comidas Allá las vamos A ver Que yo me acuerdo Que yo le digo Que yo entregué Un besito de dólares Una vez que le dije Que eran para una ayuda ¿Se acuerda? Sí, es que yo me acuerdo Que a veces también Los superchados Decían para ayuda O algo así Para ayuda O personas que han dejado Dicen para ayuda O cuando ustedes Dejan alguna ayuda Y así Sí, es que me mandó Ese chaval Que mandó 200 dólares Esa vez No, no tengo nada más Ahora que no me acuerdo Y aunque lo digan No me acuerdo Pero la lista esa Que andaba La cambiar La actualizar La ¿Qué hace? No sé Que los que van entrando Los residentes Y los que ya van entregando Y los que ya van entregando Pero en tener entregado 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 No los vaya borrando Porque Ya los son los apartos Los que van Y los pendientes Vaya Su manager ¿Qué le quiere pedir A su manager? Pesci, ¿qué le dijeron A los trabajadores? ¿Qué? 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 Fuimos Y todos están contentos Claro que ni trabajar Les quieren ahorita Y ya Hay que ir para casa Y estarse Están impacientes Por eso ¿Qué? Demasiado ¿Qué hora ha puesto La hora de presentarse? ¿De metido? No, papá ¿A las 8? No Fíjate que queremos Esta vez lo queremos hacer Más temprano Espérame Ah, vaya Entonces a las 4 Que están aquí Va 4 y media Por la duda A las 4 ¿Qué le diga a las 4? ¿Qué le diga a las 4? Para que vengan llegando A las 4 y media No, que si le digo a las 4 Van a estar a las 3 aquí Es que por los premios Ahí están impacientes No, pero está bien Si quieres venir antes Que vengan Antes Va a decirle a las 4 Si nos tardamos O algo De todo modo Pues sí Ella dice que a las 4 Si viene Sama Tichimazuzu Le tiene un solo Dejener ahí en el piso Porque es que ya quiere terminar Jajaja Están arreinando Por los negros ¡Ajá de pollo! Por los negros 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 Yo tengo dinero Que mi amigo José Cardona Me ha mandado Y él me dice Que cuando yo mire Una necesidad Que le dé Un poquito Ah, ok José Cardona José Cardona Le agradezco mucho Y yo besito Me lo bendiga a él Y a toda su familia Ok Bueno Y aquí le vuelto A 25 Yo también Gracias Y estaré con mucho Que silencio Es que es bien dura Esa enfermedad Fíjense que me sorprende Porque Lo malo es que uno de joven No se cuida A las enfermedades Que yo sé que todas son Son Ah, ok Dele, dele, dele Todas son difíciles Pero yo a las enfermedades Que más le temo Es al cáncer Y al Ah, pero sí Al cáncer Porque el cáncer Lo voy a bajar un poquito Porque El cáncer Como dice Viene de Se produce Digamos Un familiar lo tiene Y eso se va Es como una Es hereditario Es hereditario Entonces Yo a eso sí Le tengo muchísimo miedo Ya existo No 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 no